Primera de Pedro, capítulo 3. Damos gracias a la vida de nuestro hermano Alfredo también, que puede estar con nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y podamos encaminarle bien, hermanos. Gracias, Jesús. Porque muchas veces, como dice la Biblia, dice que había un hombre, Apolos, que era elocuente, predicaba con fervor, pero lo vieron aquí en la iglesia y le llamaron a parte y lo encaminaron bien. Muchas veces nos falta encaminarnos bien. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pablo nos habla en el libro de Tito. Que le encaminen bien a Apolos, que no le falten los frutos. Aleluya. y que haga cosas buenas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga la vida del balón que está en esta noche. Amén. Dios le fortalezca, le ayude. Amén. Aleluya. Lo animamos. Aleluya. A que se siga. Aleluya. Fortaleciendo. Amén. Gloria a Dios. En la presencia del Señor. Gracias. En caminarle. Santo. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no abren engaños. Amén. Apártese del mal y haga el bien. Amén. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tome su asiento. Ya los hermanos han hablado. Aleluya. Y creyendo que Dios se glorificará. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Para darnos victoria. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Hermanos en el Salmo 34. Dice en el versículo 12. Un signo de pregunta que nos hace. ¿Quién es el hombre que desea, que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios y hablar engaño. Apártate del mal y hacer bien. Busca la paz y síguela. Porque ¿qué dice la Biblia? Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Y eso es una de las cosas, queridos hermanos, aleluya, que separa a los hermanos, aleluya, de una amistad o de una hermandad en una familia, de no refrenar la lengua. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Poderoso es el Señor. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26, dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. El corazón y la religión mental es vana. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Poderoso es el Señor. Bendito Dios. Para darnos victoria. Gracias. Hermanos, muchas veces, nosotros como cristianos, muchas veces pasamos por alto la murmuración. Parece que no es pecado. Parece que no es una falta de murmurar contra el hermano, contra una familia. Aleluya. Aleluya. Pero cuando usted se reúne en un lugar para murmurar, no está la presencia de Dios. Hay demonios que se rodean. Aleluya. Hay miles de demonios. Dito Dios. Que están invadiendo su casa. Dito Dios. De luz. De luz. Dios. De luz. Porque Dios no le agrada la murmuración. De luz. Y nunca va a estar presente. Si no hay presencia satánica. Dito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dito Dios. Porque el que quiera amar la vida. Y ver días buenos. Refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaños. Amén. Uno se engaña en su corazón. Gloria a Dios. Pablo tengo razones. Amén. Eso sí. Aleluya. Tengo razón. Aleluya. Lo que tenemos que tener nosotros es temor. Amén. No razón. Temor. Santo. De no hablar del hermano ni del prójimo. Amén. Ni del vecino. Ni del compañero del trabajo. Temor tenemos que tener. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria. Si yo quiero ver días buenos. A veces tenemos que andar queridos hermanos. De hospital en hospital. Por nuestra causa. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús. Porque muchas veces no aprendemos a refrenar nuestra lengua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia nos habla en el libro de Santiago. Que hay una pequeña. Que no puede refrenar. A ver. El hombre puede manejar. Un avión. Semejante. Puede manejar un camión. El hombre. Tantas cosas puede manejar el hombre. Pero hay algo que no puede manejar. Que es la lengua. Aleluya. Estamos hablando de un carnal. Poderoso Dios. Porque si hablamos de un espiritual. La Biblia dice. Que el Espíritu está sujeto al profeta. El Espíritu Dios. Aleluya. El Espíritu. Aleluya. Maneja. Nuestra lengua. Si estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora si estamos a media. Si estamos medio sarcochados. Si estamos medio Efraín. Torta no golpeada. De un lado crudo. De un lado. Aleluya. Cocido. Es porque nos falta. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Espíritu hermano. El Espíritu Santo de Dios. Es el que domina. Alabado sea el nombre del Señor. Usted va a ver en el libro de los hechos. Cuando Pablo dice que. En su corazón se desesperaba. Para predicar. Y que dice. El Espíritu Santo. Le prohibió. Que hablara. Aleluya. Y porque nosotros otra vez. Aleluya. No nos prohibimos de hablar. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Si tenemos el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Del pastor. Del evangelista. Del diácono. Este diácono. Ni barro. Le dice. Aleluya. Este diácono. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué no levantaron a este? Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Hablamos. Santo es Dios. Pero tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Si queremos ver días buenos. Dios. Dios. Si queremos ver nuestra familia bendecida. Nuestro ministerio bendecido. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Gloria a Dios. Cuando alguien va. Porque veo que a veces. Hay algunos. Que son bien pícaros. Aleluya. Le quieren tirar la lengua a uno. Aleluya. Pero usted sea más pícaro. Amén. Así es Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el enemigo sabe queridos hermanos. Que cuando. Un hermano comienza a criticar. Amén. Amén. Aleluya. Y Dios. Porque Dios escucha. Amén. A él no se le escapa nada. Amén. Gloria a Dios. Tenemos el relato. Que la Biblia nos enseña. De Araón. Y de María. Que murmuraron. Contra quién. Contra Morse. Contra su siervo. Toroso. Alabado sea el nombre del Señor. Señor. Y a veces no tenemos temor hermanos. De hablar de pastores. De hablar de. Aleluya. Alabado sea el nombre del anciano. Seguridad. A veces no tenemos temor. Pero mire hermanos. La Biblia. Cuanto nos enseña. A nosotros. Por ejemplo. Tenemos la vida. Alabado sea el nombre del Señor. De David. Dios. Saúl ya estaba caído. Ya era desechado. Y los profetas nunca le faltaron a David. Los profetas decían. He aquí. Hoy. El Señor. Que lo ha entregado. En tus manos. Traspásalo con la espada. Mátalo. Que dijo David. Guárdeme. Aleluya. Que yo toque. Que yo tocara el ungido. Guárdeme Jehová. Que yo tocara el ungido. Ya estaba saúl desechado. Pero el respeto hermanos. Aleluya. El respeto. El temor. El Señor. Aleluya. Eso es importante. Delante de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque un día. Ese hombre va a dar cuenta. Delante del Señor. Aleluya. 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 Pero muchas veces. El enemigo es tan astuto. Que quiere abastrar. Para que usted murmure. Para que usted hable. Cosa que no tiene que hablar. Que trae queridos hermanos. Maldiciones a nuestra vida. Porque esa es la verdad. Trae pecado. Y que es el pecado. La maldición. Aleluya. Y eso nos anda. Porque el pecado son como cuerdas. Dice Isaías. Que nos atan. Y estamos atados. Aleluya. Y si nosotros no nos arrepentimos. Dios nos puede romper esas cadenas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Usted va a ver en el libro de Isaías. Después lo lee. Nos habla que el pecado son como cuerdas. Y una murmuración es un pecado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando él habla. No ande chismeando en medio de mi pueblo. Está hablando de la murmuración. Amén. Alabado sea su nombre. Poderoso. Aleluya. Amén. Poderoso es el Señor. Oye como dice el chaqueño. Aleluya. El chisme corre como el wifi. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria. Poderoso es el Señor. A Dios. Apártese del mal. Y haga el bien. Busque la paz. Y síguela. Gloria a Dios. Hermano no sé si usted. Se da cuenta. Cuando una persona habla mal de usted. O habló mal de usted. Se siente avergonzado. No le mira a los ojos. Mira. Agacha la cabeza. Como un caballo con bajador. Alabado sea el nombre del Señor. No le pueden mirar a los ojos. Aleluya. Aunque muchas veces. Queremos mirar fijo. Aleluya. Por eso la Biblia nos enseña. Aleluya. Apártate del mal. Y haga el bien. Busque la paz. Y síguela. Hermanos tenemos que ser. pacificadores. Como habla la Biblia. Porque dice que los pacificadores. Son hijos. De Dios. Amén. Si usted está en el estado. Con un hermano. Con una hermana. Con una familia. Gloria a Dios. Aleluya. No es un pacificador. No está preocupado. Para seguir la paz. Para hacer la paz. Aleluya. Pero estamos queriendo entrar. En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Pero que dice la Biblia. Sin paz. Y sin santidad. A veces dice. Sin santidad. Nadie verá al Señor. No, no, no. Es completo el versículo. Sin paz. Sin santidad. Y sin santidad. Nadie verá al Señor. Qué importante. Estar en paz. Soy a Dios. Aleluya. Porque cuando usted está en paz. Duerme tranquilo. Santo. Soy a Dios. Aleluya. Aunque zapaten. Al lado. Salten al lado. Usted duerme tranquilo. Soy a Dios. Aleluya. Pero el problema es cuando nos estamos en paz. No, Dios. Aleluya. No puede dormir. Lo atormenta a los demonios. Porque eso es una ator... Aleluya. Los demonios los atormentan. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Comienza la... Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Atormentado. No puede dormir. A uno de los niños lo atormenta. Por las noches. Los niños se levantan gritando. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Espero que nosotros seamos entendidos, hermano. Amén. Que podamos buscar la paz. Aleluya. Y seguirla. Santo. Que va. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Podroso Dios. No sobre los chismosos y los murmuradores. Solo los justos. Aleluya. Aleluya. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios. Aleluya. Uno que murmura está haciendo mal. Aleluya. Está haciendo una división. Gloria. Está haciendo una división. Gloria a Dios. Está separando. Sí, Señor. El cuerpo de Cristo. Cristo Dios. Y eso a Dios no le agrada. Aleluya. Horrenda cosa es caer de las manos del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Coré. Era uno de estos. Que murmuraba contra Moisés. Contra los hombres que Dios había levantado. Quería hacer una división y la hizo. Pero ¿qué dijo Dios? Coré decía. ¿Para qué nos vamos? ¿Para qué vamos a santificarnos si somos todos santos? ¿Para qué vamos, aleluya, a venir a orar? Si esto venimos y contamos. ¿Para qué vamos a venir a orar? Total. Total. Predicamos. Coordinamos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Coré decía. ¿Para qué? Si todos somos santos, todos somos iguales. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios le habló a Moisés. Y le dijo. Mañana se van a presentar. Y van a ver la diferencia. Aleluya. El que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice que la tierra se abrió. Y cayeron. Oh, santo. Horrenda cosa el caer en las manos de Dios. Aleluya. Aleluya. Hoy no se abrió la tierra, pero están caídos espiritualmente. Aleluya. Aleluya. No se pueden levantar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si no hay arrepentimiento, Dios tiene poder para levantarlo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. 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 ¿Cuántas veces Dios le dio oportunidad a Correa? Gloria a tu nombre, Señor. Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Que renueva su mucha misericordia en cada mañana. Sí, Señor. Para que nosotros podamos entender. Y podamos comprender. Aleluya. Gloria a Dios. Venir a sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. Reconociéndonos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Que somos faltantes. Gloria a Dios. Reconocer, hermano. Porque eso es importante. Gloria a Dios. Porque si nosotros no aprendemos a reconocernos, vamos a vivir una vida hipócrita. Gloria a Dios. Aleluya. Aparentando algo que no somos. O querer aparentar algo, queridos hermanos. Pero Dios es el que conoce el corazón. Y disierne las intenciones del corazón. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el rostro del Señor. Está contra aquello que hace del mal. La Biblia dice. Que el que ha nacido de nuevo. Las cosas de arriba busca. Amén. Amén. Aleluya. En el nacido de nuevo. No hay celo. No hay un reino. No hay contienda. Podroso. Tiene amor. Gloria a tu nombre. Porque dice que el Espíritu Santo derrama el amor en nuestro corazón. Gloria a tu nombre. Amamos al hermano. Nos gozamos con el hermano. Cuando Dios le gusta. Cuando Dios le gusta. Aleluya. Le debemos coordinar. Cuando le debemos tocar. Gloria a Dios. Aleluya. La guitarra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Nos gozamos. Si nosotros tenemos amor. Si somos nacidos de nuevo. Santo eres Dios. Aleluya. Pero el problema es. Es que nos falta convertir. Bendito Dios. Gloria a tu nombre. Es que nos falta. Como siempre le digo. A mí me falta un montón. Yo le digo. Señor ayúdame. Bendito Dios. Aleluya. Me reconozco cada día. Cada mañana. Señor enséñame. Hay cosas que no sé. Enséñame. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. El corazón es sincero. Aleluya. Alamado sea el nombre del Señor. Cosa que usted nos. Aleluya. No sabe. Pregunte. Lo que dice la Biblia. Parado en los caminos. Y preguntar. Por la cena antigua. Habrá por ella. Y habrá descanso. Para nuestras almas. Aleluya. Aleluya. Pero nuestras almas no tienen descanso. Porque no hay paz. Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Para darnos victoria. Pero el rostro del Señor. Está contra aquellos que hacen el nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Que importante queridos hermanos. El refrenar nuestra vida. Amén. Aleluya. El refrenar. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. De no hablar de nadie. De nadie. Gloria a tu nombre Dios. Sino que de nuestra boca salga un versículo bíblico. Palabras que cuando nos reunamos. Sea. Aleluya. En orar. Gloria a Dios. Nosotros el día cuando estábamos en el culto. Queridos hermanos. Subimos arriba con los hermanos. Subimos hablando. De todo. A través de la palabra. Y de repente dice un hermano. Yo siento de orar. Vamos a orar. Y comenzamos a orar. Y la presencia de Dios. Es un Dios. Comenzamos a llorar. En la presencia del Señor. Eso que es importante. Con usted. Se reúne con los hermanos. A no hablar mal de nadie. Sino hablar de la palabra. Y ponerse a orar. Y poder sentir la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Bendito a Jehová. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias. Bendito. Gloria a Dios. Aleluya. Ayúdame Dios. Con ponerse con los hermanos. A tomar mate. Y hablar de la palabra. Amén. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Qué lindo hermano. Gloria a Dios. Los hermanos de Magdalena. A la mañana tomando mate. Hablando de la palabra. Y de repente los mocos tendidos todos. Dios. Eso es digno. Porque nos edifica. Amén. Nos fortalece. Y a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. A donde no le damos lugar. Para nada. Sino la presencia de Dios que pasa importante. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amoroso. Aleluya. Al mediodía. Al mediodía sentarnos en la mesa. Después de terminar de comer. Seguir hablando de la palabra. Y llorando en la mesa. Porque qué importante queridos hermanos. Como dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que tenemos que buscar al Señor en todo el tiempo. Gloria a Dios. Hablar. Donde todos esos tres reunidos. En mi nombre. Ahí estoy yo. Aleluya. Gracias. Se está perdiendo esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero qué lindo hermanos. Que podamos. Aleluya. Es recuperar esas cosas. Que se van perdiendo. Gloria a Dios. De reunirnos. A comer algo con los hermanos. Y poder hablar la palabra. Gloria a Dios. Contar un testimonio. Y que la gloria de Dios descienda. Aleluya. En medio nuestro. Que sacamos fortalecido. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso que Dios nos ayuda hermanos. En estos tiempos. Aleluya. Apártese del mal. Y haga el bien. Hermano. Si usted ve. Un hermano. Que ya. Esa costumbre. Apártese de esto. Apártese. Porque lo va a contaminar. Alabado sea el nombre del Señor. Le va a arruinar su vida espiritual. Aleluya. Yo lo digo porque yo lo he experimentado. He frecuentado con personas. Que la iglesia era una cosa. Y en la casa era la otra. En la iglesia glorificaban a Dios. Alababan a Dios. Y en la casa tremendos borrachos. Poderoso Dios. Aleluya. Y ahí yo caí en eso. Poderoso Jesús. Comenzaba a tomar nuevamente. Ver a ellos. De reírse del pastor. De reírse de los hermanos. Aleluya. Hasta que me descabí. Porque eso es lo que trae hermano. Aleluya. Poderoso Dios. Pero sabes que un día. Tomé la determinación de no ir más en la iglesia. De no ser hipócrita. Pero Dios es bueno. Y en ese día que yo decidí no ir más en la iglesia. Llegó un pastor. Y comenzamos a hablar. Y este pastor no comenzó a hablar de nadie. Solamente la palabra. Me comenzó a hablar. Y yo le comencé a decir. Que le fallé a Dios. Volví a caer en mis vicios. Y hay algo que me dijo el pastor. Omar. No dejes de ir a la iglesia. Apártate de esos falsos hermanos. Apártate. Y eso es lo que hice. Y ahí comenzó mi vida. A crecer. Aleluya. Apartándome del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Apártate del mal. Y hagamos el bien. Porque ese es el agrado de Dios. Que hagamos el bien como cristianos. Aleluya. Poderoso es el Señor. Para darnos victoria. Por eso que el Señor nos ayude. Aleluya. Apártate. Como dice el apóstol Pablo. De aquellos hermanos. Que se dicen hermanos. Que andan en adulterio. En chisme. En comunicación. En tantas cosas. Apártese de eso. Porque nada le va a traer. Aleluya. Frustífera. A su vida espiritual. Si no le va a traer derrota. Alabado sea el nombre del Señor. Le va a comenzar a apartar. De los verdaderos hermanos. Alejarse. Aleluya. Gloria a Dios. Si no busque. Aleluya. Aquellos hermanos. Que oran. Que buscan la presencia del Señor. Para que les pueda contagiar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Que podamos hacer todos juntos. El bien. No el mal. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ese es el agrado de Dios. Y cuando comenzamos a hacer esas cosas. Aleluya. Porque los ojos del Señor. Están sobre los justos. Gloria a Dios. Cuando usted comience a hacer el bien. Apartarse de todo mal. Los oídos de Jehová estarán atentos a sus oraciones. A su clamor. Aleluya. Él contestará. Amén. La petición de su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si andamos dice. Quién está. Pero el rostro del Señor está con aquellos. Contra aquellos. Que hacen el mal. Aleluya. No está. Escuchando nuestra oración. Por eso algunos le preguntará. Yo oro y no hay contestación. Comienza a meditar. ¿Qué es lo que está haciendo? Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios. 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 ¿Será que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Aleluya. Si estamos haciendo bien. Dice que. Aleluya. Los oídos. Los ojos de Jehová. Están atentos a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso que enseñamos a Dios. Póngase de pie en esta noche. La hora va. Gloria a Dios. Y esto es largo. Gloria a Dios. Aleluya. Aquel que necesita oración. Venga al altar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre te damos gracias. En el nombre de Jesús. Te damos gracias a Dios. Por esta es tu palabra. Y esta palabra, Señor, no volverá vacía por la cual es enviada. Esta palabra trabajará en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Porque su palabra no volverá vacía por la cual ha sido enviada en esta noche. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracia a Dios mío. Te damos gloria. Te damos gloria. Te damos alabanza, alabamos en el nombre de Jesús. Oh, santo maravilloso. Padre del cielo, Dios de amor, Dios de mucha misericordia. Dios está conmigo. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Se levanta el sol, más que un poco mi piel le abre y él me puede oír. Santo, 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 mi corazón que adora. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo, 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 santo. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Señor, una gota de tu sangre sobre mí. 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 Señor, una gota de tu sangre sobre mí. Señor, una gota de tu sangre sobre mí. y 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 dios es el que va a preparar aleluya gloria a dios a la morena de alabanza amén que tiene el control de todas las cosas amén gloria a dios hermanos no endurezcamos nuestro corazón no endurezcamos el corazón al Espíritu Santo no endurezcamos aleluya va a llegar un momento hermano que usted va a anhelar como es Saúl que dios le visite y ya será tarde hoy que está el Espíritu Santo aquí y en muchos corazones quiere entrar santo pero pero su corazón está en el Espíritu Santo aleluya aleluya podemos valorar justo Dios no seamos como el pueblo de Israel que no valoramos presencia de Dios abrimos el parábola de la indiferencia bendito Dios y hacemos como te ignoramos gloria a tu nombre rey maravilloso aleluya gloria a Dios 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 Como martillo que quebranta la piedra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracia Dios mío. Te damos gracia Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor. Mira que vamos a volver a nuestros hogares Señor. Guárdenos Señor. Y guarda tu pueblo. Guarda mis hermanos. Guarda los niños Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro. Y así cerramos este día de culto como lo hemos abierto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. No se vayan sin saludar a su hermano. Guárdenos. cesal. Gracias.